Amén. 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 mensaje, manera, es un de Juan, aduna, nos, mester, tiene una experiencia espiritual, manera de che, en mes un obra, mester, sucede de nos, ya, nos, mester, contemplar Dios, y donde contemplé, nos lo perda, Kiko, e a mi fordí vista, más mi contemplar, Dios contemplar Jesús, mi rumanan, a mi, e a mi, no se perdi, y él es fordí vista, que mendi, a mi te muro, Cristo está viva, ya, entonces, ¿qué pasa? Ahora, mi te perdi e a mi, fordí vista, me tienes que comprender, es naturaleza, porque me no soy como ti, y te voy a perder, gara arriba a mi, es un espiritual, te voy a dominar, of no, ya, más no, porque mendi, ahora mi mira, con la naturaleza carnal, más se te tratan a controlarme, dominarme, pasó, pero mi falta contemplación de Cristo, ¿de verdad? Entonces, ahora nos llegan a el grado aquí, tiene que ir con el Señor, te seguir, dice, la comunión con Dios, lo ennoblece, el carácter y la vida, que mendi, más nos contempla, más nos pega en Dios, que que está así, esta ennoblece, el carácter y la vida, que mendi, mi carácter, te voy a reflejar, el carácter de, Cristo, ya, que mendi, un asunto, me tiene Cristo, me queda mezclado, no está verdad, más mi contempla, más mi carácter, te voy a reflejar, que mendi, la imagen de Dios, te voy a restaurar, ver, de mí y de mí, ya, entonces Dios, así que dice, gente lo mira, que mendi, ¿qué cosa pasa? gente lo mira, cuando no estaba, con Jesús, manera, no anota, de mi promedio, de mi plan, es aquí, lo impartí, na, el obrero, un poder, con ninguna otra cosa, por una, ¿entendrán? ¿qué mendi, qué cosa está pasando aquí, nada, un asunto, como te muestra, como te está, con Cristo, simplemente, no te miré, de con, no te miré, la sombra, mi humana, el contacto, con nosotros, con Jesús, diariamente, a mi temor, Cristo está, crece, viva, entonces, según que está viva, está guardado, reflejado, términos, ¿qué cosa se dice, ahora, Pedro, por ejemplo, Pedro, alminga, que, estaba, junto con Jesús, estaba, de una mujer, que, llegara, botán, me, trataron con él, y, no, pero, ¿qué que le avisa? Botán, papi, me, escurri, que, más, nos, vean a Jesús, nos, 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 refleja, ya, entonces, de nuestro tiempo, ahora, nos, de pasado, con el discípulo, presentes, ahora, mismo, sucedió en el pasado, y, que sucedió con nosotros también, ya, entonces, que, el Señor, te dice, el obrero, no me está permitido, con nada, te estrope, de jane, el poder aquí, entonces, ahora Dios, me dice, como obrero, no me está permitido, con nada, te estrope, nos, de jane, el poder aquí, que viene, que viene, a pesar, para, de lo que, portase, a pesar, para, lo que, portase, mi amigo, no, nos, te, que, exclaman a Dios, para Dios, controlar, no se, no me está permitido, nada, que te, poder aquí, pero, algo, que Dios, está, así, de nos, personalmente, está, una transformación, con cada uno, de nosotros, experiencias, un ende, por conta, nos, visanos, con dos, con bonita, pero, está, vamos, que, ya, entonces Dios, sigue, dice, nosotros, tenemos, una vida, de pensamiento, y de acción, una vida, de pensamiento, y de acción, y también, oración, silencioso, y trabajo, fervoroso, ¿cómo se, está, tú, me lo hará, mi amigo, la oración, no, no, esta, simplemente, hay, oración, privada, solamente, voy a estar moviendo, voy a estar traiendo, con la mente, comunicar, con el cielo, diariamente, ¿qué, con nosotros, si, nos, mente, comunicar, diariamente, con Dios, entonces, hay que, practicar, que, hay que, tomar, lugar, de acción, de Dios, si, medido, pertenece, más, explican, de personas, ¿cómo se, de más, entonces, es un practicar, di, de, antes, ahora, es un lugar, el Señor, si, 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 si nos alcanza. Pablo dijo, mi lucha es un buen batalla. Si no me alcanza, si no me alcanza. Si no me alcanza, no piensan si nos alcanza. No. Si nos toquen la lucha, esto va a vivir un costo personal de nosotros. ¿Qué comete así? Claman a Dios diariamente para vivir a parte de nosotros. Ya? Y Dios sigue mostrando. Esto aumenta, la tribulación está viniendo. Mi humana, la cosa que me teme, me teme de algo sumamente grande, para que hay algo que está sucediendo en nosotros delante, en nosotros no que papia. Nos no podemos stop, nos no podemos aguantar lo que está viniendo. Lo que está viniendo, viniendo a viniendo. De cómo está viniendo. Es un problema de gente. Es un problema de diablo, con su tiempo está acabando. Entonces, está haciendo todo lo que hay que hacer para mantener a gente en engañar. Entonces, el yunan de Dios, que tiene conocimiento, está despierto, a pesar de amenazarse. no? De cómo no se despierto, a pesar de amenazarse, Dios está protegido. No sé cómo no es mi humana? Entonces, no se despierto, avanza, es una obra de fe. Es un problema de Dios, es un problema de espíritu, es un problema de espíritu. testificar de Dios. Pero son, tienen que decir, para testificar de Cristo, tienen que combatir la vida de Jesús. ¿Ya? Entonces, Dios se revisa. La tormenta, la tribulación está viniendo. Con la prueba, la fe de la gente, pasar de qué clase está. ¿Ya? El creyente, que está firmemente, encarado en Cristo. Si no, no lo puedo desviar, para cualquier fase de error, de engaño. Algo grande. Si no, no se funda, de palabra. Si no, no se funda, es palabra, y espíritu de profesía, mi humana, está con la gente. El profeta, el testimonio, está con la voz de Dios. Si no, no se está con la gente, para eso, mi humana, es palabra, explica, y es una claridad. El profeta, no está más, que palabra, pero Dios, está con la gente. ¿Ya? ¿Qué cosa sucedió? El profeta, está revelando, tu estrategias, en el enemigo. ¿O no? Entonces, si no, no está queriendo, el profeta, no está pereciendo. ¿Por qué? Mientras el profeta, más que Dios, más que Dios, no. Dios está papi, a través de los profetas, sí. Entonces, Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Abiní, de los demás, siempre, su mal simila. ¿Qué me dice? Jesús, de la gran, que el segundo, ¿qué me dice? No, nos puede evitar. Es bueno simila, es mal simila también. Entonces, con nuestra disinción, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? No, un contacto con Dios diariamente. Entonces, ¿qué me dice? Según tiempo, me, hay una heredad, una heredad, ¿qué nos dice? Entonces, no, solamente no es estranho, sino que ruido entiendo. ¿Qué nos dice? En teoría, ¿qué me dice? La nos dice, si es así, la bonita, entonces, si uno está maybe, ¿qué nos dice? para investigar, nos dice, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? que ven para no escapa engañan ahí vamos a estar en contacto más escucha, mientras que te escucha mientras escucha para me investigar entonces Pablo dice conservar examinar y retener todo lo que está bueno este es el paso de Dios en nosotros no pular, dice no no, va a pie ok, de comba para pie así de comba para pie así la gente va a investigar había un ser humano supuestamente está buen doctrinario para su teoría él ha buscado en el espíritu de profecía pero él acortó él ha comenzado a explicar a mi tal y a mí me dice ok, great sí, tengo razón pero no hay chance de investigar ahora me voy a investigar según mi te lees la gente va a investigar completamente contraria entonces cuando está en ese mi humana estudia investiga para buscar el tiempo aquí no está fácil ¿ya? ¿está comprendido? ok Dios decidimos en nosotros ok lo está bueno para cada día nos dedicamos a una hora de reflexión la contemplación de la vida de Cristo nos metemos paso a paso y la imaginación la imaginación toma posición de cada escena escena especialmente de parte de la final de Cristo Jesús contemplar cuando está en la explicación es deseado todo lo siguiente ¿ya? contemplar el último escena de Cristo Jesús ¿ya? la transgresión de Daniel y su condenación mi humana Dios te va a explicar a nosotros su momento importante Daniel su transgresión ¿ya? y la condenación ¿cómo Daniel ha actuado de la cosa aquí? entonces nos dice lo siguiente un puesto no envidia Daniel en posición de reinado de rey entonces el puesto de Daniel no está envidiable ¿ya? está para estar cabezando de un gabinete fraudulento Daniel está cabezando de un gabinete fraudulento ¿qué pasa? fraudulento malvado de cual el miembro está vigilando que el pueblo está atento y que el cielo haya alguna falta en su conducta no está para dar con ustedes pero el gabinete de un fraudulento dice mi hermano de unos tiempo según los vigilados en su guard mientras mira clac la guerra final aquí no tiene otra cosa arriba el pueblo de Dios está preparado lo que está pidiendo pasando con el mundo mundialmente arriba el pueblo de Dios está bien entonces viene todo el diablo te influenciando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos espionan pasigui su paso ng kumeta pamira si asina nampor a algo contra DJ ¿Nos espionan Daniel? ¿Tú mong vision que así? Pero espionan hay ¿Mita ya que se com aquí no se braza otro haric otro pero espionan da mensaje de espion pero espionan da hay cubo come cubo pero espionan da esta vez es vigilado entonces mi rana ¿Qué pasa? ¿Qué me se dice a mí personal mente? Mi confianza me está encarada en Cristo y me está tratando a rescate pero mi confianza encarada en Cristo es obligarme de tener responsabilidad serio con Dios para vivir temor reverencia diariamente de única manera como es intachable ¿no? ¿ya? entonces Dios se muestra a nos Satanás diablo es un astuto que está de tal manera de estar dispiando de que dispiando de diablo está de tal manera para que el espionó Daniel que diablo hace así sino que todo es Fight esta es la misma cosa si, diablo esta rabia esta rabia es como pero a poco escuta el Espíritu Santo mire que diablo hace Satanás ha sufrido un plan de cual no puede eliminar Daniel que me dice ella pinde en la mente no hay una idea así no magnífica compras nos van a eliminar Daniel entonces la idea es magnífica ¿quién ha inyectado en él? Satanás no se disignó con él espiritualmente sino no se brinda con él entonces ¿qué Dios avisa? el enemigo avisa usa por su religión de manera un medio para condenar ay papá agua está sin aquí está viniendo la guerra espiritual religión va a vivir el problema final va a vivir el problema ¿no? no tú está un no usa religión un medio para condenar el propio Dios ¿no? ¿no está repitando mi hermano? el está viniendo el asunto aquí mi hermano donde la cosa de gente está el asunto de Dios Dios y diablo de la guerra entonces nos tenemos esa situación nos 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 somete a Dios para nos instrumentos de su mano entonces Dios seguimos el nos sabe de noche su delito Daniel estaba de ti en ventana en abril estaba atrás de ti estaba de las oraciones de ti un comunión con Dios diariamente de Dios estaba de la cabeza de en dirección de Yerusalem a pesar de amenazas a pesar de todo lo suceder Daniel Tabata fijas un es en Yerusalem celestial pero no sabe a pesar de todo lo está pasando mi hermano no está vigilando el paso y el poder que el enemigo usa no está atento descuidando la relación aquí y cosas que pasa y no tiene suceder nos no pa pare pero un cosa que suceder con nos nos cabez dentro de Yerusalem diariamente entonces ahora Dios me dice Señor wow ayudame entonces Dios decidió nos estaba de esa tres veces para día a pesar de tu está para depender completamente de su Dios punto cinco su Dios está para promed en tu cosa entonces nada no es que llega el cosa que está viniendo ya su Dios está para promed en tu cosa está para tener un vida de consagración entonces mi hermano no 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 existí con 5 6 punto 9 entonces un vida de consagración mi hermano mi vida y mi vida para un reflejo de la calidad del cielo of no entonces Dios sigue en nos Daniel 6 10 dice aquí ahora Daniel ya sabe que el documento la firma que no hay un complot contra Dios el complot viene contra el pueblo de Dios sabe ahora ya sabe que el documento la firma va dentro su casa dentro su cama arriba estaba en ventana en abri en dirección de Jerusalén y sigue en cada día tres días para día y oración y aduna agradecimiento delante de su Dios manera de bat así anteriormente su fortaleza también de Dios nos fortaleza también de Dios ahora ahora está con el documento de firmar el documento de firmar un ver que nos no se sabe hacer si no acostumbramos un comunión un establecimiento de relación con Dios ahora aquí si no se sabe con ley dominical ahora firmar aquí ahora aquí es hora para nos preparar y cosas también no espantan nos nos victoria nos éxito la entrega total a Dios ¿qué se vea nos éxito? ¿qué se vea ponen nos pasa la tribula aquí brillando ¿qué pasa más votar con Jesús entonces Jesús está usado como un testimonio poderoso el sistema corrupto aquí of no entonces Dios sigue emocionado es transgresión manera de su juventud Daniel no permitió que esa circunstancia cambia su convicción ay papá como si no si permitió antes de que capta mi atención di con denso día de su juventud con tu respeto ahora Dios llama a nosotros si nosotros no pira hombres y mujeres muchos hombres y mujeres de nuestra juventud con una experiencia de tal manera nos sigue lavando a nosotros nos sigue lavando 3,6 años de tal manera mi hermano nos sigue vencedor para cada tendencia porque a mí no sé cuando atrae a nosotros nos sigue vencedor o no nos sigue vencedor mi hermano entonces ¿qué es lo que me ha hecho? no, 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 no te voy a intentar fuertemente pero es cosa bonita que pensamos y no a permiti con circunstancia a cambiar su convicción porque hay convicción que me tiene de salvación de Cristo Jesús en pesar que circunstancia me no a permiti me tiene voluntad libre para escoger antes de voluntad libre para fuerte que cosa me no a permiti con la grima me puede ayudar Señor Señor doname vos poder para me vencer cosas aquí of no tenés no 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 llegara por eso a mí te que morí para Cristo viva entonces Dios es que dice nos aunque está lo que está envolvido el orden pronunciar su único delito lo está mantener su mes fiel a su Dios su único delito lo está mantener su mes fiel a Dios que que es que no sabe o sea que Dios está con mi también eso tú explica como te explica aquí tú repap Dios en lucha no 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 su único delito mantener su fiel a Dios entonces mantenemos la cosa así fuerte y controlablemente de tal manera Señor está pensando tal de un amigo de fuerza para me vence no si no si viva de oración constantemente no sé cómo de entonces Dios se 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 dice un leas importante aunque estaba de sa cuando estaba planeando algo Daniel estaba de sa cuando estaba planeando algo él no a desesperar no sa que el mundo está planeando algo para venir contra el pueblo de Dios él no a desesperar y a decidir de la cosa de Dios no es maravilla para mí decidir de la cosa de Dios mi humana me me sentí un un experiencia con Dios Dios está real Dios tiene que vivir vivo dentro de su vida mi guana esa es mi oración confía Dios vivo Dios está aquí Dios 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 quiere decir que es cosa de mi vida. Dios quiere decir que es la vida de mi vida. Ya? Entonces Dios quiere decir que es la vida. Dios quiere decir que es la vida. Hoy nos dice. Es la vida. Dios quiere decir que es la vida. Y si nos confía en Dios. Confía en Dios. Confía en su palabra. Si nos confía en Dios, nunca nos lo pierde. Nunca nos lo pierde. Siempre nos da ganar. Ya? Satan siempre le pide mi fidelidad a Dios. Siempre. Es la vida de mi tentación. La vida de mi tentación no te pica. Es la vida de mi. Todavía de mi! La vida de mi. No es la vida de mi. van brinque con Dios. Satanás siempre lo prueba mi fidelidad con Dios. Mi fielidad con Dios. Si, ¿cómo te prove? Esta es una tentación. Si te paga para Cristo, esta es una tentación. Si me desviar ¿qué es una tentación? Él lo vence. ¿Sí? Yo no tengo razón de caer. Porque yo no tengo todo poderoso de mi lado. La verdad, si me combina mi deseo de encargar mi es muy bueno. ¿Estás comprendiendo? Entonces Dios es visto. El medio usaba el diablo está usando la misma estrategia. Entonces Dios te va a decir ¿qué es lo que el diablo hace? ¿Qué es lo que el diablo hace? Es el ataque de Satanás más usado lo está para medio de el decreto de Estado. Para lograr su meta y para mover el fe de el creyente. Él es lo que es lo que es lo que Es lo que es el poder del Estado y el gobierno es lo que es lo que Es lo que usan para desviar nuestra fe. Tratamos de desviar. Pero si el diablo máximo terrenal bien contra vivo mi hermano si no se nos paga con un conocimiento con una experiencia con Cristo con un conocimiento 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 vivo con un conocimiento de el decreto de Estado para lograr su meta y para mover el fe de los creyentes. Esto es que es es un ataque de un buen planificación y es es un conocimiento y recursos para lograr su propósito. Esto es que es un conocimiento de nosotros. Esto es un conocimiento Pero para mí pasa victoriosamente a mí personal con Cristo. ¿Ya? Entonces Dios seguimos unos esta vigila de en tu momento diablo ¿Va a que su presencia está aquí de agua aquí? ¿Cómo va a acá? Esta vigila nos pasa en tu momento Entonces si nos no mira con espiritual no se tiene problema Esta vigila este momento decreto no pa anula ¿No se cambia de ley de gobierno mundialmente? ¿No firme decreto firme? ¿No si asunto decreto no no pa anul aquí está sucediendo ¿no? ¿No no cambia ley de más? ¿Quién te influencia de di di ¿De cómo tiene su meta? Entre los diferentes comentarios que se presentan, hay algo en común. Y es un problema de autoridad. Por ejemplo, el Estado y el derecho de un consenso individual y llegan a estar cruciales una y otra vez en nuestro mundo. Consenso, Dios es la persona con cada uno. Ahora tenemos que determinar. Ahora tenemos que decidir si es para o si es para. Esto seguimos con nosotros. Y está en nuestro conocimiento, de manera que Daniel nos está obligando a defender la posición. De manera que nuestro consenso nos indica. Me tiene conocimiento. Escuchame. Me tiene conocimiento más la claridad de Dios. Me sabe que Dios te pide? Me tiene conocimiento más la claridad de Dios para moverme fuera de lo que Dios te pide. Me tiene conocimiento más la claridad de Dios. Me tiene conocimiento más la claridad de Dios. Entonces, mi hermano, me consenso. Ahora Dios es el papio conmigo. Me tiene que determinar. Esto es lo que decidí para hacer lo que Dios te pide. Esto es lo que nos está en el conocimiento más la claridad de Dios. Esto es lo que Dios te pide. Decide para que te pide, para que la claridad de Dios te pide. Esto es lo que buat el sentimiento más la claridad de Dios. si a mí te que morir Cristo te que vivo ¿No está adaptando mi mano? ¿Eto comprendido? ¿Tienes una pregunta? ¿Eto comprendido? No sé si ¿O no sé qué analizar? Es costumbre siempre más fuerte manera oración, integridad valentía firmeza ¿Me está volviendo y repetir? Es costumbre siempre más fuerte por ejemplo manera oración no sé si me digan hombre y mujer más de oración integridad en valentía firmeza aunque con gente más gana emoción te asunto me determina ¿O no? Esa es la realidad Dios ayúdanos Dios ayúdanos Dios ayúdanos pero no se me siente dispuesto su condenación ¿O pilas? ¿O pilas? ¿O pilas? ¿El rey coafirma el decreto entonces espiritualmente nos metiste al andar ¿O pilas? ¿O pilas? ¿O pilas? ¿O rey abimira y astucia malvado? ¿O rey que te asestas Daniel? ¿O afirme el decreto? ¿O no a mire? ¿De principio? ¿El amir para el mundo ¿O pilas? ¿Quién adiós ganó para diabo? ¿O pilas? ¿Le pudo ganó para diablo y el poder que el diablo te usa ¿no está captando? entonces, ¿qué crees que te pide a mí? si me no determinaba papia la sangre que te viene a nosotros nosotros tenemos la mano, la boca, la papia es la palabra de Dios para amenazar a nosotros, nosotros tenemos papia Dios está con nosotros hasta me está con vosotros, tú que te tienes en el fin del mundo tú la autoridad de nosotros, de la tierra ¿qué es Dios? entonces, ¿qué es Dios? entonces, ¿qué es Dios que te ha dominado en su mente? dime, dame para mí, papia entonces, ¿qué es Dios que te pide? yo, ¿qué es Dios que te pide a mí? mira, es astucia malvada que baudí escapa de religión y es de 달�avozón que el rey atrea un trampa contra su fiel amigo entonces, ¿qué es Dios? ¿qué es Dios que te pide? el trampa tan malvado de enemigo no te pide gran es no respetar ningún gente y no te respetan ningún gente, si esta mucha adulto, a mujer a personas, a ancianos solamente lo que te importa si esta un fiel Dios de Dios que se hizo el diablo de temblor el fiel Dios de Dios está junto a su mes, el diablo de Dios de la cruz y no hay diablos de temblor Daniel 6 dice, ahora es aquí, a bien junto para que Daniel esta petición y suplica delante de su Dios entonces, si está delante del Rey y la papilla tocante del decreto del Rey escucha, si no firma un decreto del Rey con el suco durante de 30 días hace un petición en la cual que Dios ofende fuera de el Rey lo vado tirado en cueva de León y el Rey contesta y avisa la declaración de la verdad escucha lo que que te sirviven con él te coge la ventana y el mundo ni un gobernante de tierra no puede mover nada más el poder que el diablo te usa para que el mundo de la ventana para que te pasa tú caminas la gana firma del Rey escucha bueno entonces, si no firma esto no puede cambiar más la revelación de la bizarra está para tratar el abimber para arriba de la destrucción ¿qué me dice? ahora está para arriba de la destrucción ¿ya? entonces, ¿qué que te pasa? esta declaración de la verdad conforme el ley de el medonán y persinán con el poder de revocar ¿qué me dice? ni más que cuando el el bula arriba caía con su amigo caía de la trampa y no cambia la ley más ¿qué me dice? 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 abundancia ¿qué? el poder de la ley para dominar ahora tú afirma no no cambia la ley ahora ¿qué me dice? si la revolución de la ¿qué me dice? ¿qué me dice? pero no 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 pero y el decreto como afirma mata sigue así su petición tres viajpa día mes un costa viniendo mes un costa viniendo no me espanta nos para establecer una relación firme con Dios entonces asina el rey atiende la declaración aquí a duele más allá lo que él ha hecho y él ha propuesto en su corazón para liberar Daniel y ahora sólo adrienta y él ha hecho todo lo posible para rescatar pero no puedo hacer el rey que él afirma es no puedo cambiar la ley que él afirma tiene una entrada de banda fuera de ahora con Daniel adrienta de su mes e entrada ahora se ya con el rey de eseyo de el rey ya ahora no se dice no señe ok esta vista entonces hasta Daniel ahora proteja para un poder superior en cualquier poder del mundo el poder de Dios su ángel poderoso está bien en nuestra ayudanza mi hermano entonces como me puedo avanzar adelante ahora tengo una experiencia personal con Dios una experiencia diariamente personal con Dios una vida de fe para fe para somizar con presencia de Dios está donde come entonces hay cosa que tiene que ver algo real de nuestra vida ya entonces Dios avisa su causa ha quedado defender y su inocencia proclamar esta Daniel y ninguno les hacer aña den ye aunque el león estaba atín o piambar ese y no estaba atá nada pasó Dios para bravo que el león está para bravo con Satanás y la pago gran furia arriba nos buscándonos para distribuir en por así nada que Dios ángel poderoso que te proteja y una de Dios un end provisa que el león no ha atacado a Daniel para sombra no estaba a ti ámbar pero está un poderoso ángel a cuidar durante interés anoche el autor de es pistola de hebreo nanta referina a lo que pasa con Daniel aquí está reconocer el liberación de el profeta el poder de fe exacto el poder que nos vence el mundo nos fe Dios tiene control de la situación Dios tiene control de todo el asunto el poder de Dios se manifesta con su servidor Daniel de un forma especial aunque él pasa de un momento difícil siendo inocente pero él sigue confía pero nos sigue confía pero Dios te permití que si un pasador de circunstancias difícil para qué razón difícil paga para mi Dios van conocer Dios me me circunstancia voy a mirar un testimonio para ayudar a otro para testificar quién Dios está con Dios por autoridad con firmeza con seguridad para eso va a experienciar ya en algún caso para mostrar el verdadero entendición de enemigo enemigo destruir ya para mostrar su poder y cu el camino de maldad tiene un final Cristo el camino de maldad et a si manera de progresa maldad dominan a y maldad progresa pero su final está Cristo Dios está bisa es no contra complot para destruy Daniel wag y rey adun ordu in ang atre se e home pagnan e ku a kusa Daniel kum mal entisyon y nang atira nang 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 yunan y nang esforzan den escueba di leon nang quatrae plan pa Daniel Biden Dios proteja Daniel den escueba di leon sa ke lefo hoy nos versículo di Bible nos amigra kong erai ayer en escueba tu tristo Daniel Daniel do Dios alibra et Dios kum te confia di di Daniel contesté confirmé sa min Dios acera bocache leon erai duna ordu qui te pied di sac Daniel fo pfff bostan quatrae i plan e leon satanas nostima bostan bostan tourno bostan dino anton no bostan so yo casa familia completo o sensato di con Dios que familia completa lo pibia familia tabai en escuoto la vese o Dios distribui et distribui familia completa lo pibia familia tabai en escuoto ante yuna kutabini tal lo kik dos kabee ma yorna a planificar nantafene na yuna ita anton te sige visa na yunan y na esforzo nang din ecueba di leon i pome ku nan ayega fondo di ecueba e leonan apodera dinan iagarna turna rinan rinan strategia maldad maldad para distribui ello di dios et avuelt bin globo dios tanah control siempre nos por visa que es verdadero mente di dios si tiene control amen dios tanah maravilloso dios tiene control completo dios ven dios yuda cada di dios mi comana van lucha con dios para nos que un experiencia personal con dios nang tin di su dios no se quinta na no se que viva evangelio proclama evangelio lo que te quise suceder pero no se quise más firme de no se quise christo ¿Cómo Dios bendición a nosotros hoy en noche? Nosotros vamos a decir que hoy en noche Nosotros vamos a anunciar que Dios nos va a continuar ¿Buen? Dios bendición a nosotros Que el tema de aquí Hay algo que el tema de aquí mi hermano Van pegar más de Dios Esto comienza para mí por mí Mientras que Dios va a ir a la idea de que me haya Que sonando a la fortaleza para mí ¿Ya? Si nos va a estudiar más Para mí hay más claridad Para mí nos va a presentar Esto es un día de a la familia Como Dios bendición a nosotros Nos vamos a dar para Pasen a nosotros Nuestro palabra de Oración Gracias Gracias Dada Santificado Como Dios bendición a nosotros Sin oh Pero Así constantemente Señor para nos ver a hombres y mujeres muchas mujeres con confianza y dependencia completamente vivo para aburrear el Señor la obra de nosotros para que el Señor nos pida un reflejo de tu carácter, un testimonio de tu Señor de estar aquí constantemente lo que está bien está bien pero Señor no está medio no para espantarnos de escorraxarnos sino Señor también en el camino del Señor lo que va a usar cada uno de nosotros que tiene una experiencia personal como una independencia una entrega total lo que va a usar el Señor maravillosamente para nos proponer como un testimonio en el medio del tiempo de tribulación aquí también Señor bendicionarnos como Santo Espíritu para que el Espíritu Santo tenga control de nuestro corazón de nuestra mente completamente de nuestro ser así no no está en nuestra vida más sino a la protección que está en la vida de nuestro promedio del Santo Espíritu ahora que nos va a usar cada uno protegernos Señor guardanos de tu mal y lavarnos que te crezca en la experiencia con vos constantemente también lo agradezco hoy en nuestro agradecimiento que por Dios nos pican en nombre de Jesús Amén